Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...tres. ...tres. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...repite, tres. Vamos por la tercera balota, es la número... ...cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... ...nueve. 33-09 es el Chontico Noche por hoy, martes 26 de julio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana... ...en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.